Es un nuevo video de video reacción aquí con el Herbister Pues let's go, bolas magnéticas versus mega imanes Que pedo, vamos a verlo Esto es un poco de Tokio Estos son pequeños imanes Contra imanes gigantes Oh, pequeños imanes Contra imanes gigantes, oh Hey Hey, Patrick, ¿qué te lo está padre? Oye, ¿está muy weño? ¿Eso está weño? El Michael Jackson fue un padre, ¿verdad? Está weño A huevo Esto pudo haber salido muy mal Oh shit, eso pudo haber salido muy mal Casi la caga No estoy seguro si esta obra de arte tiene un piano O si este piano tiene una obra de arte ¿Tú qué opinas? Oh, ese piano tiene una obra de arte Ese piano tiene una obra de arte Monk Sweets compró un juguete de sushi barato Para hacerlo ver como sushi caro Oh, y un paquete de... Un juego de sushi barato Para hacerlo ver como sushi caro ¿Qué pedo? Hey Oh shit, se está quedando como sushi caro Si la roca fuera calamardo, guapo Oh shit Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, quita, quita la que fin Estos son 54 días Condensados en unos pocos minutos De cómo unos huevos se convierten en pájaros No, 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 no Esta animación de Metabol Studios Muestra qué tan alto Podría brincar el humano promedio En diferentes planetas A la verga ¿Qué pedo? Oh, cabrón En Marte si saltas mucho Oh, en la luna saltas bastante Oh, la verga Igual en algunos planetas no Bueno, a menos que tengas un traje Viene un hiper mamal hombro A la verga Se tomó las pociones de Minecraft Ah, cabrón Ya valió verga No es posible saltar En el sol no No puede saltar Patrick y tráquetela Qué feo, bro Qué feo Y no olvides que subimos Bueno banda No olviden darle like Suscribirse un poco De todo el link en la descripción Y nos vemos en la próxima video Reacción Let's fucking go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!